Mucha atención quienes transitan por la calle San Juan con la carrera 80 a partir del próximo martes 21 de septiembre habrá nuevos cambios viales como consecuencia de los avances del intercambio vial de esa zona. Inicia una nueva fase del intercambio vial de San Juan con la avenida 80, por ello la alcaldía de Medellín anunció que a partir del próximo martes se hará un cierre total de la calzada sur entre la carrera 84 a la altura de la Iglesia de la América y la 80. Las personas podrán tomar la carrera 84, empalmar con la calle 42C, reincorporarse nuevamente a la calle 43 para tomar nuevamente hacia el oriente por la avenida San Juan. Según la Secretaría de Infraestructura los avances de ese intercambio vial están por encima del 50%. Incluso un poco por encima del cronograma de obra y que además mejorarán entonces la movilidad en el occidente de Medellín, pero que además hacen parte integral de la infraestructura que tenemos que tener lista para que nuestro metro de la 80 sea una realidad. La Secretaría de Movilidad recomienda planear los viajes y estar atento a las señales de tránsito.